Música ¿Qué onda amigos? En el trip de ahora hemos venido a ver los emprendimientos que promueve el Instituto Salvadoreña de Turismo en esta ocasión están ubicados en el Cerro Verde entonces como ustedes saben a nosotros nos gusta bastante ver la producción local que ofrecen las diversas personas y emprendimientos que vienen de la localidad o a veces fuera de acá entonces ahorita les vamos a dejar unas tomas y vamos a ir preguntando a los emprendedores qué tipo de productos son los que desarrollan o elaboran así que acompáñennos en este trip vamos a empezar a explorar aquí uno de los canopies donde se encuentran los emprendedores vamos a ver qué productos están ofreciendo aquí podemos ver productos textiles y este lo destapa y aquí le puedes escribir el mensajito ah qué bonito está mira esta es una iguana mira vea una iguana es un grío este es tres 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 es de lo que te está en agua a este crees y se queda aquí no, de sacarlo de sacarlo se hace más grande el botecito ah ya qué bonito miren amigos aquí tenemos un producto bastante ingenioso esto de acá ah nunca los había visto es la semilla esta es una semilla de jocote verdad jocote de corona ah nunca había visto miren un diavero típico del festival de jocote de corona tienen diferentes diseños y tienen diferentes tipos de aletas todos hechos mal con pedica de malín rocher madera toshin toshin para acá podemos encontrar amigos diferentes productos para el cuidado de la piel abones criantes, aceite este es este que es buenísimo lleva siete hierbas para qué es dolores musculares, articulares, migaña, dolor de cabeza este lleva suelta con suelta orégano árbica romero manzanero si le lleva también ah qué interesante es algo de relajarlo exfoliantes hay de fresa hay de melocotón aceite de coco ayunamos crema pequeñas crema para dama para caballero no, no lo compone y estos botecitos tienen esencia hay aceites aromáticos y cosméticos por la diferencia este es crema este es crema este es crema este es crema lleva colágeno, vitamina E si es un tipo diferente de aceite salgan, hojoba, uva, oliva, coca se siente bien humectante verdad estamos haciendo la prueba de esta crema que ya me dijo esta crema lleva colágeno, vitamina E y siete aceites siete aceites aceite de argán, aceite de almendra dulce salvo, uva, uva, coco, oliva y aguacate y aguacate ah qué bueno se siente bien refrescante hace bien fresco bien fresco ajá y este negocio y este negocio se siente bien y este lleva ya 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 y ahí lo pintan a mano si este está pintado a mano y hay así con pirógrasa ah este va como quemado este va quemado este es con pirógrasa muy bonito estos son llaveros si son llaveros ay qué bonitos los han hecho son como quemados ajá estos son aritos son aritos si lo pueden escribir y lo que ustedes necesiten se los hago perfecto ah este es ah este es eso ah las iguanaves son como cuaderno si si este es de cuero ese es cuero aquí le pueden ponerle gusto magenta y si no si se le acaba este se lo pueden cambiar eso de guachapán vienen así pintadas que bonito ah de guachapán ah de guachapán ahora toda la gente de guachapán y de santana es todo el occidente es todo el occidente es el occidente de mi país aquí está son sonate son sonate agua pero no de río ajá guachapán y santana chapa pero no de puertas chapa pero no de puertas y pan pero no de harina eh y mientras las piezas más interesantes o curiosas es un colmillo de cerdo de monte aquí le han trabajado bastante la parte de los tejidos con alambres y diferentes materiales bueno amigos aquí tenemos parte de lo que también es la serie de entendedores que es por acá en el Cerro Verde tenemos dulces artesanales 100% de santana focote gemel son focote gemel es manzanilla y focote gemel voy a tomar temprano a chicle es tamarindo con sabor a chicle y hay tamarindo con tajin ah tamarindo con tajin tamarindo con tajin que innovador mango con chile mango con chile mango tierno mango tierno con licor también tienen ahí por si se animan se animan cafe mix los podemos encontrar en festivales así tienen algún lugar físico una tienda que bueno y aquí están sus redes sociales por si quisieran adquirir este café aquí los pueden encontrar a nosotros nos regalaron una degustación así que la vamos a probar esta la voy a probar sin azúcar siente bastante bueno y huele bien rico 1.50 1.50 y cuantas bolsitas tiene? 3 miren amigos este es el té de café y la verdad nunca lo había visto con el agua hirvida verdad? ajá que viene el color del café le puede echar lo puede hacer con chocolate o con tremora vale bueno vamos a probar ahí la receta llevamos el té de café apoyemos lo nuestro apoyemos lo local apoyemos a los emprendedores a todos lo que proviene acá de El Salvador para que sigamos creciendo como país y nos vemos en el próximo trip bye bye chau 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 chau